Nos preocupamos por ustedes. Desde el corazón de All in Town. Esta es W A E B FM 104.1 FM HD3 W 2 21 C U All in Town 92.1 FM W 2 96 CL Redding 107.1 FM W 300 BT Hacentown 107.9 FM La estación con más cobertura Ladies and gentlemen Latina FM 100% hispana Una estación de radio Sharon Broadcasting Los conceptos emitidos en este programa No son responsabilidad de Latina FM Para seguir hacia atrás Yo soy D.C. Sedeño y esta F Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se llega a ser adicto? Esta y algunas otras preguntas más estaremos respondiendo en este programa del día de hoy. Yo soy Luis Romano y esto es En Camínate al Éxito Radio Show. En Camínate al Éxito Radio Show, un programa radial que te acercará más que ayer al éxito que tendrás mañana. Este y todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Latina FM. Tienes que escucharla. ¡Buenos días! Buenos días, otros sábados más hoy 6 de febrero. ¿Este es el primer sábado de febrero? Si no me equivoco. Buenos días, Allentown. Buenos días, Bethlehem. Gracias por escuchar por aquí por Latina FM 92.1 aquí en Allentown 107.1. Redding 107.9 en Hazeltown. Una mañana fría como de costumbre en invierno. Buenos días, Verónica. Muy buenos días, Luis. Buenos días para todas las personas que se encuentran en sintonía esta mañana. Gracias por escuchar. Los caballetes están despiertos ya. Gracias por escuchar como cada sábado. Recordándoles que pueden sintonizar a través del Facebook de Latina FM. Lo pueden encontrar a sí mismo, Latina FM, en Facebook para cualquier pregunta o comentario. Ahí nos podrán ver. El tema de hoy va a estar súper, súper interesante. Así que los invito a todos a que se queden ahí escuchando para que aprendamos juntos. Súper, no solamente interesante, sino también que contamos con una persona que sabe mucho del tema. Exactamente. Y si tú tienes cualquier pregunta, vamos a estar hablando de las adicciones en torno, en general, pero más específicamente en la parte que nuestra experta domina. Y vamos a saber un poquito más adelante. Si tú tienes ya preguntas acerca del tema, tú puedes marcar directamente aquí a la cabina 610-285-1870. Eso es 610-285-1870. Y como Verónica dice en Facebook, lo buscan en live para que también puedan ver nuestra invitada, una local de aquí también de Allantan, y puedan hacer sus comentarios o preguntas. Así es. Primero vamos a dar inicio con la frase de nuestra querida Daisy Sedeño, y luego vamos a escuchar la vía del alma y daremos inicio. Exacto. La vía del alma primero y nuestra invitada, claro. Yo soy Daisy Sedeño con la frase de hoy. El éxito consiste en ir de fracaso a fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill. Bueno, qué difícil. A veces no es tan fácil como dice Mr. Churchill, pero a mi parecer eso tiene que ver mucho con el estado de ánimo, cómo ves la vida, qué optimista eres, y encontrar en cada fracaso una lección. Fíjate que él no dice que vayas de fracaso en fracaso con entusiasmo, sino de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. O sea, concentrándote mejor en la meta y en el objetivo final, y ver el fracaso como una escuela, donde aprendes una lección más para seguir hacia tu meta. Yo soy Daisy Sedeño y esa fue la frase de hoy. Puedes encontrarme en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, arroba Daisy Sedeño. Hasta la próxima. Y muchísimas gracias a Daisy, como siempre. Un abrazo a la distancia. Daisy está calientita por allá, por Florida. Un abrazo para ti. Y para entrar un poco en materia, tenemos que conocer quién es nuestra experta invitada del día de hoy. Como les había comentado, es una local de aquí mismo de Allentown, ya Melisa Tavera. Vamos a escuchar quién es Yamelisa, o un poco de Yamelisa, por esto que nosotros llamamos cariñosamente el avión del alma. Yamelisa Taveras es licenciada en psicología con maestría en estudios hispánicos y certificación avanzada en consejería y supervisión. Luego de graduarse de la universidad a los 21 años, trabajó en el área del tratamiento de la adicción y la recuperación. Es directora ejecutiva del Counseling Solutions de Lehigh Valley, un proveedor de educación para la prevención y el tratamiento del uso de sustancias centrado en la comunidad. Es interesada desde siempre en el comportamiento humano, en servir a su comunidad y en crear oportunidades a las personas necesitadas. Comenzó su carrera como terapeuta para el tratamiento del alcohol y las drogas. Enfoca su vida en el servicio de cada persona con la que trabaja, cuyo objetivo principal es proveer consejería individualizada en el campo de la terapia conductual. Es apasionada por servir y ayudar al prójimo y a sus seres queridos, quienes son su mayor tesoro y algunos de los cuales son sus modelos a seguir, como su madre, Isa Pereira, y su tía, la doctora Dulce Pereira. Es madre de Amelia y Daniel, sus pequeños. Su comida favorita son las empanadas colombianas y el pan caliente con mantequilla. Si tuviera que ver una película varias veces, sería Baby's Day Out. Mira la tranquilidad y la hermosura de la jirafa, por eso es su animal preferido. La niña acostumbraba a ver partidos de béisbol con su tío y más adelante con su padrastro, la razón por la cual este deporte y los yankees son su deporte y su equipo favorito. Entre sus libros de cabecera están los cinco lenguajes del amor, los siete hábitos de la gente altamente efectiva y ya no seas codependiente. Es admiradora de la vida de Jesús y constantemente motivada a aprender. Si tuviera que elegir un destino en el mundo, sería Costa Rica, ya que para ella posee una belleza natural cautivadora. Quisiera ser recordada como una sincera servidora de quienes la necesiten y uno de sus más grandes miedos es llegar a lastimar a alguien. Ella sueña con que en el mundo haya más unión entre las personas, mayores oportunidades, equidad, que cada uno tenga lo que necesite y que el abuso en todas sus vertientes sea solo mencionada en los libros de historia. Bienvenida, ya Melisa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. Verónica, gracias. Pégate un poquito más el micrófono para que te oigas perfecta. Ahora, dígame. Ahora está nítido. Nítido. Qué bueno. Gracias por invitarme. Luis y Verónica, de verdad, un gran placer estar aquí. Me sacaron de la cama el sábado. Tempranito. La costumbre, sí, el lunes a viernes no hay problema. Sábado es normalmente mi día de descanso, pero realmente estoy contentísima de estar aquí. Hablando de descanso, ya Melisa, tú dices, no, que tú descansas, pero es que yo te veo en demasiadas cosas. ¿Cómo tú descansas? O sea, ¿cuáles son los días que tú? Tú dices, di que es sábado y domingo, pero... Ajá, comía, verdad, no, es verdad, es verdad. Si estoy durmiendo, puede ser que esté descansando. De verdad, es difícil, es difícil descansar, porque no solamente es todo lo que hago, sino también que tengo dos pequeñitos en la casa. Uno de siete y mi chiquita de cinco. Para que la gente entienda un poquito, nosotros dimos a conocer un poco ya de ti de manera personal, pero para que la gente entienda un poco quién eres aquí en Allantown, dime de algunas cosas que estás envuelta. Antes de nosotros entrar en la materia de la adicción, para entonces dar un como un preámbulo. Claro. Bueno, como han dicho, mi nombre es Jamelisa. Soy la directora del nuevo centro bilingüe de consejería que trata la prevención, la adicción y el tratamiento. Ahora, todavía en español se usa el nombre o el título adicción, pero realmente es el uso, el término, pero realmente es el uso de sustancias, entonces, o el abuso. También soy la fundadora y la directora de la Fundación Unidos, que es sin fin de lucro, enfocada en ayudar a las personas marginalizadas históricamente y que todavía sigue pasando, y cómo avanzar a nuestra comunidad hacia adelante. También tengo un centro donde ayudamos a las personas específicamente, o más que nada a personas latinas, que necesitan asesoramiento para iniciar su negocio. También a minorías y mujeres. Ese es el gran enfoque, pero claro, obviamente servimos a toda la comunidad. Y la otra parte, claro, que ya es de pequeñita, es mi involucración con mi madre, que es Isa Pereira. Tenemos un periódico, perdón, tenemos el periódico La Razón, tenemos la revista Latino Espectacular, Oli Hevali Latino Magazine, y los Golden Latin Awards que pasan anualmente, menos este año pasado, por el coronavirus. O sea, que ustedes abarcan muchísimas cosas. Estoy diciendo, por eso me añadí, ¿cómo que tú descalzas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, que de verdad, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Claro que sí. Se aprecia, se aprecia que tú hayas cogido el tiempo. Gracias. Me gusta muchísimo lo que estás haciendo con Unidos. Recientemente abriste tu oficina de consultoría en el área de abuso de sustancias. Eso también es súper importante. La gente no se imagina. Yo pienso que aquí la gente, y quizás porque sea un tema tabú posiblemente también, no tiene ni siquiera idea de las tantas personas que necesitan ayuda. Correcto. Y por eso nosotros hemos decidido hablar un poquito del tema. Y para empezar, yo pienso que tenemos que empezar como Jack el Destripador, por partes. Vámonos por partes. Ok. Sí. Sí. Es un tema que abarca muchas. Que abarca muchas cosas, ¿verdad que sí? Pero vamos a empezar. O sea, cuando se habla de adicciones, ¿qué tú consideras que es lo primero que tenemos que saber? O sea, ¿es droga, es sustancia? ¿Qué es lo más básico? Pero explícame, explícame en términos llanos, ¿qué es una adicción? Exacto. Cuando tú hiciste la introducción, esa introducción estuvo perfecta. Realmente una adicción como la conocemos es una dependencia o continuar sea una sustancia, sea un comportamiento, una relación que en verdad está afectando la vida de la persona, que interrumpe su, lo que pudiese ser, exacto, su rutina normal en cualquier otro momento. Entonces, cuando eso va cambiando y uno continúa repitiendo el mismo comportamiento, y como digo, puede ser involucración en una relación, puede ser usando una sustancia, puede ser diferentes cosas, pero de la forma que la persona continúa haciéndolo, eso es lo que crea una dependencia. Puede ser psicológica, puede ser física, puede ser emocional. O sea que cuando hablamos de adicción, realmente sí, abarca demasiadas áreas, pero ya cuando se habla de sustancias, entonces ya obviamente se acerca más a la parte física, una dependencia física que el cuerpo crea a ese químico o a esa sustancia. Ahora que tú mencionas lo de dependencia, ¿no es lo mismo entonces la dependencia y la adicción, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Realmente sí y no, o sea... Son como primos ellas, dependencia y adicción son primos. Exacto, y como mencionamos, uno de mis libros favoritos es no ser, o no continuar siendo codependiente. La dependencia que uno crea a personas muchas veces... Es una adicción. Claro, o sea, es una adicción. Entonces, por eso es que en el DSM-5, el nuevo, el revisado, han dejado de usar la palabra adicción. ¿Qué es el DSM? Ese es... Para las personas que no saben. Ese es el libro de diagnósticos. De diagnósticos psiquiátricos. Correcto. Médicos. Entonces, cuando se habla de diagnósticos psiquiátricos, o sea, es un libro nuevo. Un libro que está todo lo que se ha conocido hasta ahora y se puede diagnosticar como enfermedad, digamos. Correcto. Incluyendo la adicción, que por muchos años no se veía como una enfermedad. Muchas personas la veían como un problema ético, un problema personal, que eso lo decidiste tú y punto. Y no, en realidad, esa parte física y química que se crea, esa dependencia, esa sustancia, sí es una enfermedad. Entonces, muchas veces viene hereditaria, otras veces viene por comportamientos, pero ya cuando se habla de dependencia versus adicción, es porque en realidad uno no dice, yo estoy adicto a tal persona. Sí. O sea, es como un juego de palabras. Exacto. Pero si uno está dependiente a algo, sí se crea un nivel de adicción. Sí. Antes de entrar un poquito más en la parte de la que es adicción a sustancias, yo quiero que toquemos un poquito de la parte de dependencia de la que estamos hablando ahora mismo y es que hay veces que hay personas que son adictas a parejas que le hacen mal, ¿verdad? Que si hay personas adictas e incluso el enamoramiento pudiera decirse que es una adicción, ¿verdad que sí? Porque realmente de cierta forma tú estás adicto a una persona. ¿Dónde está la línea dentro de lo que es saludable y lo que no en cuanto a relaciones se refiere antes de entrar a la parte de sustancias? ¿Qué tú piensas? Es igual que una sustancia. Es esa lista que tú mencionaste al inicio, cuando interrumpe tu vida cotidiana, cuando te causa problemas legales, cuando interrumpe tus metas, cuando interviene con tu continuar hacia adelante, cuando te cambia físicamente, cuando te aíslas. Cuando te afecta de tal manera. Exacto. Ahí es donde ese borde, o sea, uno ya pasa al otro lado. O sea, que está asfixiado, él casi está muerto. Pero tiene que tener un efecto negativo, o puede ser, ¿qué tal si es un efecto positivo? Sigue siendo una adicción. Y esa es la cosa. O sea, por eso es que ya casi no se usa esa palabra. Porque en realidad, adicción como tal es algo que uno se diagnostica uno mismo. O sea, una persona de afuera, muchas veces sí, para usar, por eso es como te digo, el título, el lenguaje. El término adecuado sería abuso. Abuso de una situación. De la situación, de la sustancia, de la relación, del comportamiento, etc. O sea, yo veo, uno puede decir, yo veo que esto y esto y esto está pasando en tu vida. Sí. Tú identificas eso como un problema. Entonces, ya la persona, si dice, no, realmente que no, ok. Entonces, ¿qué parte de tu vida necesitas tu ayuda para echar hacia adelante? Entonces, en eso es como empiezas. Mira qué interesante, mira qué interesante lo que tú acabas de decir. O sea, no tiene mucho que ver incluso la, no necesariamente la dependencia, porque hay dependencias que son saludables, pero en el momento que causan un problema con el progreso de esa persona, que ahí es que tú quieres llegar, o sea, esa es la definición. Cuando causa problemas en el progreso de esa persona, ya sea psicológico, o de trabajo, o profesional, o físico, ya hay entonces que es que está el problema del abuso. Exacto. Y ahí es cuando el término que la mayoría de la gente entiende es adicción, pero es realmente como un abuso. Sí. Y ese abuso, para conectar con lo que tú dijiste, puede ser un abuso que aunque la persona se sienta bien, si no le permite a esa persona ser más, o sea, progresar en cualquier ámbito de su vida, pues entonces es una adicción, pienso yo. Exacto. O sea, y eso es lo que se trata. Y ese ha sido el crecimiento que ha existido, que ha pasado en los últimos, se puede decir, las dos décadas, de cómo ha cambiado, cómo se trata. Sí, muchísimo. Las personas que están dependientes a una sustancia, o las personas que están dependientes a una relación, hasta dependiente a la ira, o dependiente a los juegos. ¿Cómo así? Espérate, porque ahora tú me abriste como el cerebro. ¿Cómo? Porque yo entiendo, espérate. Yo entiendo, o sea, yo lo miro de una manera biopsicológica, donde tú dependes de otra persona, donde tú dependes de una relación, pero ahora tú estás hablando de dependencia emocional, de algo que tú también sientes, o sea, tú puedes ser dependiente de tu propia ira, o sea, tú puedes ser, abusar y sentirte dependiente. Oye, uno, no, porque es que imagínate, si, si tú, tú default, o sea, de la forma que tú, que tú lidias. Lidias con los problemas, exacto. Con los problemas, es con, con la ira, con un arranque rompiendo cosas de barato, o sea, esa es la forma como tú, como tú bregas, tú me entiendes, como dice la gente. Exactamente. Entonces, muchas personas, es fácil, ¿verdad? Verle la paja al otro y no verse la paja. Por supuesto, por supuesto, muchísimo más fácil. Entonces, uno dice, ah, mira que él cada vez que le pasa algo, se va a la baja. Y le trae un plato. Ajá. O se va a la baja. Exacto, uno dice, fácil, diciendo, ah, mira al otro, fumando marihuana a diario, o mira al otro, metiéndose que yo, que yo, cuánto. Y uno no se da cuenta de que la forma que uno también lidia con los problemas, muchas veces es problemático. Claro. Es problemático. Entonces, si eso te está interrumpiendo el, el, el crear nuevas relaciones con otras personas, y tú no tienes otras formas saludables de cómo lidiar, eso puede ser un, un nivel de dependencia, un nivel de adicción, a esa forma de ser, o a esa reacción. Interesante. Óyeme, óyeme, yo me quedé como que. Son cosas que uno piensa. Claro, son cosas que uno, que realmente, y es lo que tú dices, hay muchísimas cosas que uno es dependiente y uno no le da mucha mente. Por ejemplo, hay muchas, ya pasando a la, a la parte de las sustancias, hay muchísimas sustancias que la gente consume, que de manera legal, que la gente no tiene idea que son adictas. Por ejemplo, yo reconozco, y levanto mi mano derecha, el café, la cafeína, la cafeína. Pero la, la, la cafeína. Como caribeño al finis. Claro, la cafeína y la gente, hay muchas personas que. O la soda. Sí, pero la soda como que yo pudiera vivir sin soda. O sea, pero el café. Pero yo, pero para, pero para ponerla ahí, hay gente que son adictos a la soda. Claro. Sí, si no, o sea, de todo. Pero es que mira, una de las, una de las adicciones más grandes que existe, una de las dependencias físicas más grandes que existe es el azúcar. Y uno, uno actúa como que sin nada. Desde el punto de vista, digamos, físico, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se hace adicta? O sea, ¿por qué se hace adicta? Desde el punto de vista, o sea, ¿por qué yo quiero, por qué yo quiero beber café? ¿Por qué yo quiero? O sea, las causas. Exacto. ¿Cuáles son las causas? En inglés serían los cravings, porque a ti te dan esos cravings de, 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 tú querer algo. Ese, ese, ese tiene algo en explicación. O sea, o sea, sí en el sentido físico. Sí. Porque las células, o sea, del cerebro crean básicamente un nivel de, de hambre para, para ese químico que tú le estás introduciendo. Y cada vez que los introduces, ¿verdad? Al principio, las células están en su tamaño normal, naturalmente. Normal, normal. Los receptores, los... Exacto. La, la dopamina natural, entra una gotita y uno feliz. Tranquilo. La célula feliz. Entonces, tú, un día de esto viene y en vez de una gota, que es el nivel natural, y es hablando, obviamente, no, no específico. En sentido figurado, obviamente. Exacto. Uno viene con, con esta soda, con este café, que le echa siete gotas. Entonces, las células dije, oh, pero bien. Oh, y qué es esto, porque yo quiero más de esto. Exacto. Entonces, dije, oh, qué, a mí me caben siete. Y las células se quedan, ven acá. Yo pensaba que, mira, mamá, me cabía uno. Ah, ok, me caben siete. Al otro día tú vienes y no le das las siete gotas. Nada más tienes la una y él, la célula se da como... Como que se quedó con hambre. ¿Qué es lo que pasa? Aquí caben más. Y así, poco a poco, se van echando, ¿verdad? Los receptores de ese químico se van echando y entonces ya tú te empiezas a volver dependiente. Y es, claro, y es el mismo receptor para todo. Porque, por ejemplo, cuando es un comportamiento, entonces uno sobreproduce esos receptores, no, perdón, no los receptores, sino los químicos naturales en más cantidad. O sea, que uno mismo puede expandir esas células con comportamientos. Que es por eso que realmente en la parte física, uno abre un cerebro y si lo estudian, no van a saber si la dependencia fue al alcohol, a la ira, al amor. Porque la célula está... Realmente, exacto, ¿no? Hanchada, ¿verdad? Para aceptar más gran nivel que lo que es natural y la demuestra como una célula adicta. Ajá, ajá. Sin saber exactamente que el cerebro no le importa tampoco. Exacto. Eso es lo que te iba a decir, que realmente, técnicamente hablando, si tú te pones a hablar, o sea, a pensarlo en el sentido figurado, estamos hablando de químicos que hay en tu cerebro. Pero que, técnicamente hablando, el órgano no sabe, o sea, qué es lo que tú estás experimentando ahí afuera, sino que simplemente entiendo, bueno, más químicos, déjame recibirlo todo junto. Porque es su trabajo. Es su trabajo. Y es súper interesante eso. ¿Se puede entonces dejar una adicción? ¿El cerebro se puede curar solo? Con tiempo, con tratamiento, con cambios de comportamiento, con apoyo. En realidad, esa es la forma de cómo recuperarse. O sea, no es uno estar enfermo y sano. Una persona que uno la identifica como adicta, y por eso digo, no debe de ser el trabajo de uno. Porque si esa persona está físicamente dependiente de una sustancia, de una relación, y no le está causando ningún tipo de problema, y no quiere hacer ese cambio, por más que tú le digas... No cambia. No va a cambiar. O sea, ese primer paso de aceptar que hay un problema es interno, es propio. Es imposible. Uno lo puede repetir, pero exacto. Es imposible resolver un problema que tú no entiendes como problema. Claro. O sea, es muy, muy difícil. Porque entonces va a ser ya, tú lo estás haciendo por otra persona. Entonces, por esa persona, esa persona, vamos a decir, mucha gente dice, oh, yo dejé de usar por mis hijos. Pero realmente, los hijos estuvieron ahí cuando tú empezaste también, los hijos estuvieron ahí durante tu problema, tu tiempo de uso, y el cambio no ocurrió. Entonces, ¿qué realmente es lo que te está motivando? ¿Cuál? Es lo que uno va trabajando con la persona. La raíz. Internamente, ¿qué te motiva a hacer ese cambio? No solamente algo externo, sino, ¿qué te trae de satisfacción el tú cambiar, si tú identificas que es por tus hijos, qué satisfacción te va a traer a ti cambiar para ellos? Entonces, identificar algo más interno. Yo tengo una pregunta curiosa que me llegó ahora mismo a la mente. ¿Tú consideras que las personas ahora mismo estamos adictos a los celulares y a las redes sociales? 100%. Eso es una adicción, ¿verdad? Pero por supuesto. Esa es una adicción, ¿verdad? Claro que sí. Y como te digo, ahora no. Y ahora, antes de que tú expandas, ¿sana o no sana? ¿Qué tú crees de eso? Depende si te interrumpe. Ok. O sea, si tú. Ahí es que está, tú ves, esa es la aclaración que hay que hacer siempre. O sea, realmente un abuso no es necesariamente malo porque, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento son, entre comillas, voy a empezar a usar la, entre comillas, de adicción. Son adictos a hacer su deporte y por eso son lo que son. Tú me entiendes, exactamente. Entonces, por eso es que hay que hacer esa conexión de depende si te interrumpe. Correcto. Ese nivel de dopamina, ese rush, ¿verdad? Que le entra al cerebro. Sí. Que igualito te daría una línea de cocaína. Sí. Eso es lo que le trae, como tú dices, el correr o el hacer. Cuando una persona está usando sustancia. Levantando pesas. No, no, no. Levantando pesas, ¿verdad? Que uno lo ve y dice, wow, míralo, qué chulo, qué bien, qué fuerte, qué esto y qué lo otro. Si tú hablas con personas que son bodybuilders y tú le preguntas cómo tú te sientes cuando tú alzas esa pesa que ayer tú no pudiste alzar. Sí, hay un rush. ¿Verdad? O sea, te van a describir ese sentimiento que igualito te lo describe una persona que se tomó tres shots. Es verdad, sí. O que se, o que se, o huelió una línea de cocaína o lo que fuera. O sea, depende del individuo. Claro. Depende de los comportamientos que esté haciendo. Depende de si le está interrumpiendo su vida cotidiana o sus relaciones o el trabajo o legalmente. Pero si no, y esa no es la parte que quieren trabajar y no lo identifican como una dependencia, como un problema. Sí. Realmente eso no es lo que se va a tratar. Ya, Melissa, tú estamos hablando y creo que nos estamos yendo un poquito en la parte del abuso de sustancias o de situaciones o de relaciones o de emociones en la parte, digamos, de placer. Pero, por ejemplo, yo considero que una persona que es, digamos, que abusa del alcohol, en esta parte es donde tu consejería más aplica, digamos, porque eso es lo que ustedes son expertos. Sí, 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 se enfocan. Y yo, yo no, yo no tomo mucho alcohol realmente. Yo realmente casi no tomo alcohol. Pero yo entiendo que cuando tú tomas alcohol, tú te deprimes. O sea, hay una depresión de emociones. Y no, yo no entiendo que haya placer. O sea, que es como lo contrario. O sea, que tú también te puedes abusar de algo que te causa, que te suprima las emociones. También, mira. El cerebro en sí no hay cerebro normal. Hay cerebros que corren nivelados, hay cerebros que corren a bajo nivel, hay cerebros que corren a alto nivel. Uno lo identifica como depresión, como ansiedad, como bipolaridad. O sea, uno siempre coge y le pone un label a lo que sea que la persona esté pasando en ese momento. Por ejemplo, cuando hay muchos niños que son hiperactivos, uno le dice, ah, eso es ADHD. O sea, de una vez ya uno lo enferma. Lo levo. De una vez, sí. Entonces, ¿qué pasa? Es que químicamente el cerebro está corriendo a un nivel más alto. Personas que el cerebro le corre alto para llegar a un nivel neutro, un nivel que se siente más natural y tranquilo, tienen que bajar. Tienen que bajar la producción de los químicos, lo que sea que esté produciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Los medicamentos que dan para el ADHD, ¿verdad? Que los niveles altos, lo que hacen es que los suben hasta el tope, el cerebro ya no puede más y baja. O sea, así es que reacciona el cerebro. Entonces, cuando las personas, y todo depende igual de las personas. Hay muchas personas que usan la cocaína y el alcohol juntos. Porque, ¿qué dicen? Que usan la cocaína y lo sube. Entonces, se toman el alcohol y lo bajan. Para que lo bajen. Entonces, están depresivos y están otros químicos, exacto, que te suben. O sea, la cocaína te sube, la anfetamina te sube, el alcohol, el opio, te baja. Te baja. Muchas personas lo usan en combinación para supuestamente sentirse normal, cuando si no hubiesen usado ninguno, estuviesen en su normalidad. En su normalidad. Qué bueno que aclaraste eso. Claro, porque cada cerebro corre diferente. Pero entonces, una persona, por ejemplo, que ya ha acostumbrado a su cerebro a sentirse normal en un nivel bajo y saca ese depresante, el nivel entonces, perdón, el cerebro entonces empieza a ser así. Y no sabe cómo reaccionar. Entonces, el alcohol lo que hace es que vuelve y lo lleva a lo que esa persona ha acostumbrado su cerebro a sentirse normal. Como te digo, esa palabra normal es difícil de usar porque en realidad no existe. Uno lo que dice en el ámbito de la recuperación, ya para salir de la palabra adicción, hablando de la recuperación y de tratar a una persona a llegar a ese punto, es que el label normal, la etiqueta normal, solamente existe en las lavadoras. O sea, que eso no se debe de usar para un humano, eso no se debe de usar para un cerebro, porque en realidad no hay una definición de que es un cerebro normal. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Para las personas que nos están sintonizando ahora, señores, este tema está rico, rico está. Para los que nos están sintonizando ahora mismo, estamos hablando con Yamelisa Tavera, estamos hablando de el abuso de sustancias, relaciones, emociones. Viste, cambié adicción, viste, ya estoy aprendiendo. Sí, estoy aprendiendo. Si tienes cualquier pregunta, nos puedes llamar al 610-285-1870, un tema súper, súper interesante. No importa lo que tú estés pasando en este momento, si tú tienes cualquier curiosidad acerca de tu situación, es bueno que llames porque así, hablando, la gente se entiende. Y hablando de este tipo de temas que ciertamente muchas personas entienden como tabú, es cómo se empieza a curar esta pandemia. Hablando de pandemia, Yamelisa, ahora mismo, ¿se puede decir que las personas que abusan de sustancias han incrementado con esta pandemia? Sí. Tristemente, una de las cosas que ha ocurrido, claro, el estar en cuarentena, el no saber el estatus, se puede decir, o si está positivo la persona al lado de ti. Uno, claro, mantiene su distancia, uno usa su mascarilla. Por ejemplo, ayer me pusieron la segunda dosis de la vacuna. Y te veo sanita. Gracias a Dios. Para la gente que... Para los curiosos. Para los curiosos que dicen, no, que no me la voy a poner. Exacto. Se las recomiendo 100%, y en realidad por mí, ¿verdad? Mi punto de vista es, yo sé, me pusieron la primera vacuna. Después de eso, o las personas que han tenido el coronavirus también. Sí, sí, sí. Después que lo han tenido, que uno crea esa inmunidad por 90 días o más o menos, como están diciendo los médicos, y la vacuna, entonces lo extiende mucho más. Puede ser un año, puede ser hasta más, hasta 18 meses. Sí. Uno tiene esa paz mental de que yo sé que yo no le voy a pasar el coronavirus a otra persona. Porque tal vez si me da a mí, yo lo sobrepaso sin ningún problema. Exacto. Pero si yo te lo doy a ti, a ti te afecta y te mata. ¿Cómo yo me voy a hacer? Ese es mi argumento siempre de mucha gente que entiende, ah, no, porque yo soy joven y a mí si me da, yo estoy bien. Y yo, bueno, sí, es cierto, por una parte, pero al mismo tiempo. Y las otras gente con las que tú te rodeas, o sea, dime. Exacto. O sea, ese es uno. Y la otra cosa, nos metimos aquí en la pandemia, pero no importa, esa es parte del tema. Sí, volvemos y salimos ahorita. Sí, volvemos y salimos ahorita. Y tú sabes que otra cosa que, por lo menos en mi opinión, de por qué yo me la quiero poner cuando ya esté disponible para la población general, es porque realmente es un virus que como que no se ha terminado de estudiar. Pero hay muchísimas cosas que se están descubriendo. Mira, ayer precisamente leí yo un artículo que la gente está perdiendo el oído. Sí. Para que lo sepa. Entonces. Con el gusto y el. Exacto, que con el tiempo están desarrollando una pérdida de la audición. No, no total, pero que hay muchas, muchas personas que uno de los, de los cosas que le da después de, de los síntomas, después de que se curaron. Las secuelas. Ajá, de las secuelas, pérdida de la audición. Entonces yo digo, cóntrale, o sea, yo entiendo el miedo de muchísima gente de que, ah, no, que algo, entre comillas, nuevo, porque yo entiendo que no lo es nuevo, es simplemente una, una nueva cepa, porque el coronavirus no es nuevo. Correcto. Es una nueva cepa. Es 100%, esa es la realidad. Y la vacuna la rehicieron para esta nueva cepa, para esta nueva evolución. Entonces, en mi opinión, tú haces lo que tú quieras, pero en mi opinión, edúcate, edúcate y piensa en los demás, yo pienso, ¿verdad que sí? Entonces, así yo pienso que tú que la tuviste, que ya, que ya te la pusieron. Esa fue la razón por la cual yo decidí, bueno, primero me la ofrecieron porque yo trabajo para el hospital y soy diabética, o sea, yo soy de alto riesgo. Entonces, como diabética tipo 1 y trabajando para el hospital y trabajando directamente con pacientes y siendo consejera, o sea, me pone ya en, en esta, en esta clasificación donde sí, donde sí la puedes poner. Exacto. ¿Sabes que mi hermana se la puse y dijo que le dolió el brazo? ¿Te dolió el brazo a ti también mucho? A mí me dolió más a la primera vacuna. La primera vacuna, yo todavía está, bueno, no sé si la que se ve, pero se ve, no sé por qué se ve en dos, pero se siente, o sea. Sí, claro, porque es una vacuna realmente, o sea. Es una vacuna. Es una vacuna. Así que a nosotros cuando nos pusieron el tétano, el, todo el que dominicano, por lo menos dominicano, si te pusieron el tétano, revísese su brazo que está ahí, está marcado. Esa es la marquita. Exactamente. Entonces, entra el músculo y el músculo reacciona. Por supuesto. Igual cuando uno alza pesa, igual, o sea, los músculos reaccionan a esta inyección que vino de, de no sé dónde, ¿verdad? En, 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 en la, en la memoria muscular. Claro. Interrumpe su, su sentir normal y obviamente reacciona. Claro. Sí te, puede, puede ser que te duele el brazo, sí puede ser que te duele el dolor de cabeza o molestia corporal. Con la primera vacuna, a las 48 horas ya yo no sentía absolutamente nada, yo estaba 100% bien, gracias a Dios. Sí. Eso fue a principio de enero. Ahora me la pusieron ayer y con esta, si acaso ese es rojito y muy mínimo el, el dolor de brazo. Sí, sí, sí. Ya me dice, entonces conectando ya, volviendo, devolviéndonos un poquito, tú consideras entonces que ahora con la pandemia y con esta cosa de, de no poder salir de, de la isolación, ha afectado muchísimo a las personas que abusan de ciertas cosas. Sí. ¿Qué tú entiendes? ¿Cuáles son las principales razones ahora mismo que tú has visto en el día a día? ¿Cuáles son las principales razones de por qué la gente ha recaído en este caso? Más, podemos enfocarlo en nuestra área. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos en la tercera ciudad más grande del estado, pero hay mucha pobreza dentro de la ciudad. El nivel socioeconómico que existe de una cuadra a la siguiente es 100% visible de un lente de afuera. Cuando uno vive aquí uno no se da cuenta. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas personas que no tienen, ni siquiera, y esto yo lo he hablado mucho a través de, de mi, de mi fundación, es que ni siquiera tienen un área para que sus hijos puedan sentarse a hacer sus tareas. Sí, sí. Y ahora mismo están trancados en la casa, los parques lo habían cerrado, ya por lo menos los parques de aire libre están abiertos, pero los parques lo habían cerrado, no se podía salir a la calle, las tiendas estaban cerradas, el supermercado era solamente una persona. ¿Cómo yo dejo a mis hijos en la casa solo y me voy de compra? O sea, todas esas limitaciones, y si las personas no tienen formas saludables de cómo lidiar con el estrés, con la depresión, con el problema, ¿qué van a hacer? Van a volver o van a empezar a usar algo, ¿verdad? Porque depende que sea ese algo para la persona, algo que le ayude a lidiar. Muchas personas usan la meditación y sanamente no le causan ningún problema. Pero otras personas compran más vino, compran más cerveza, toman una pastilla que les sobró de la última muela que les sacaron, les se sintieron bien con esa percocés o lo que sea, y el cuerpo, entonces volvemos a la célula. A la célula, así, a los recientes, oh, pero espérate, pues yo me siento más heavy que ayer, que fue lo que tú hiciste hoy. Exacto, tráeme de nuevo, ¿verdad? Dame más. Dame un poquito de eso. Y ahí entonces, y puede ser que los primeros meses, hasta los primeros años, no le cause ningún tipo de problema ni de interrupción a su vida cotidiana. Puede ser que le traiga satisfacción. Sí. Puede ser que le traiga placer. Pero, ¿qué pasa? Cuando cruza esa línea de placer, satisfacción y normalidad, ¿verdad? Sin querer usar la palabra, pero es la palabra más fácil de describirlo, que es la que se conoce. Entonces, empieza a interrumpir lo que está ocurriendo, ya uno va pasando. Ya ahí se vuelve un problema. Exacto. A esa posibilidad de diagnóstico. Ya, Melissa, ¿cómo se conecta entonces tu entorno a eso del abuso de sustancias? ¿Hay una conexión con eso? Real, bueno, o sea, históricamente yo he escuchado de que mi abuelo fue alcohólico cuando yo era pequeña. En realidad, él murió cuando yo, yo creo que antes de yo cumplir los dos años. O sea, que yo no tuve eso. No tuviste esa relación. Sí. Pero, cuando uno viene de una niñez, o sea, de donde sea que uno venga. Por ejemplo, para mí, a mí lo que me interesó fue el comportamiento humano. Es lo que me interesa. Entonces, yo lo estudié en la universidad, en la high school también, porque yo fui parte de, yo me gradué de Allen High School aquí en Allentown. Fui parte de la academia de salud y de ciencias durante mi tiempo en la high school. Cuando me gradué, fui a The Sales y entonces estudié español y psicología. Entonces, tengo un doble, un doble licenciatura. Una doble licenciatura. Una doble licenciatura. Y durante mi estudio en psicología, yo me enfoqué más en lo que es el comportamiento, no necesariamente en la psicología clínica. Y haciendo los estudios, yo dije, wow, qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando yo fui a buscar mi primer trabajo, realmente fue porque había un trabajo disponible en un centro de recuperación de adicciones. Claro. No necesariamente porque yo lo estaba buscando así. Y cuando entré y empecé a trabajarlo, de verdad que escuchar esas historias de las personas me dio, o sea, una... Perspectiva. Exacto. Como tan diferente. El de que, wow, esta persona, como a mí siempre me habían hablado, de que, oh, no, que el adicto. Ese estigma, uno empieza a conocer a la persona como humana, como, y en sí, wow, o sea, tú empezaste por X razón, te comprendo, cómo te ayudo, y echar hacia adelante desde ahí. Entonces, ese fue mi ingreso a este campo específico de lo que es la psicología. No necesariamente porque fue algo que me ocurrió a mí, o porque haya alguien directamente en recuperación en mi familia. Tú, tú entiendes que, que yo creo que mencionaste al principio, antes de hacer el brequecito de la lectura exitosa de la semana, tú mencionaste al principio que de cierta forma, no, corrígeme si estoy incorrecto, que de cierta forma hay personas que están predispuestas genéticamente a desarrollar un abuso de sustancias. ¿Qué tan, o sea, qué tan predispuesto puede estar una persona genéticamente, por ejemplo, volviendo al ejemplo de personas que tienen, ah, no, porque mi abuelo era un borrachón y yo salí borrachón. O sea, ¿qué de cierto hay en eso? Sí, sí hay un nivel de certeza en eso porque, como tú dices, genéticamente, esos son genes que se pasan de generación en generación. ¿Qué pasa? Igual el cáncer, igual la diabetes, igual el colesterol y la presión alta y eso que lo otro. Uno sabiendo eso, uno tiene que tomar la decisión de comprender, yo estoy más a riesgo que tal persona. Yo no tengo la misma libertad de estar jugando, ¿verdad? Se puede decir, o experimentando con sustancias, sabiendo que yo estoy a un riesgo más alto. No quiere decir que eso va a dictaminar que tú vas a ser dependiente o vas a tener un problema en el futuro. Pero si ya tú sabes que, por esa razón, te incrementa el chance, no lo tome. Entonces, tienes que tener mucho más cuidado, muchísimo más cuidado. Bueno, señores, vamos entonces a compartir nuestra lectura de la semana. Ya, Melissa, yo quiero que tú me acompañes porque uno de los libros que voy a recomendar es el que te gusta a ti para que me lo comentes. Esto se llama La lectura exitosa de la semana. Y para la lectura exitosa de la semana, yo tengo tres libros. Hay uno de ellos, bueno, dos de ellos que realmente si tú tienes más, ya Melissa, pues siéntete libre de compartirnos algunos que puedan ayudar en este tema. Pero el primero que yo te voy a recomendar es el libro de Daniel Javif que se llama Inquebrantable. Es un libro que te da mucha introspectiva de sobre qué pudiera ser importante para ti. Un autodescubrimiento, un auto que tú puedas, qué sé yo, como encontrar esa parte de ti que no todo el mundo encuentra. Es un libro buenísimo, uno de mis favoritos. El segundo que te iba a recomendar es No Más Codependencia y voy a dejar allá, Melissa, que no hables de ese porque yo no lo he leído. ¿Por qué yo lo tengo que leer ese libro? Yo creo que todas las personas deberían de leer ese libro. Ese libro habla acerca de eso mismo que hemos estado hablando el show completo. Es cuando uno crea una dependencia en algo o en alguien que le interrumpe nuestra vida, tu progreso o lo que sea. Entonces, ahí le da, primero le describe qué es la codependencia. Y cuando se habla de codependencia es de relaciones. Uno estar dependiente de una persona para sentirse completo. Entonces, eso ayuda a uno despegarse y crear una identidad individual y comprender que uno puede convivir con personas. Uno puede compartir metas y su vida y amor con personas, pero no solamente sentirse completo cuando esa persona está al lado o está con uno. Porque el problema que pasa es cuando esa persona decide irse o muere o pasa algo. Entonces, tú sientes que te quitaron un pedazo, te quitan una pierna. Interesantísimo. Y el tercer libro que te voy a recomendar se llama El obstáculo es el camino. A mí me gusta mucho ese libro porque de cierta forma te explica un poco cómo tú puedes transformar las vicisitudes en oportunidades, en cosas buenas. Transformar lo negativo y los caminos difíciles en caminos buenos. Te lo voy a leer los tres para que los busques. Déjame ver aquí. Tengo que Inquebrantables, Inquebrantables de Daniel Javif. Un libro buenísimo que se los recomiendo a todo el mundo. Fácil de leer con esa característica que tiene Daniel de hacer sus cosas. Buenísimo. No más codependencia de Melody Belly. Creo que es que se llama ella. Betty, Betty, Melody Belly. Y el obstáculo es el camino de Ryan Holiday. Esa fue la lectura de la semana en este programa en Caminata del Éxito Radio Show. Bueno, volviendo al tema. Si nos acabaste de sintonizar ahora mismo, pues déjame decirte que te perdiste de tremendo programazo porque ya nada más nos quedan seis minutos. Mira, vamos a dar los saludos de las personas que están en sintonía. Eso te iba a decir. Tenemos que saludar a las personas que están conectadas a través de Facebook, que por lo menos las personas que han comentado. Aquí tenemos a Luis Montés, tenemos María Soto, tenemos a que nos dicen buenos días. Tenemos a Juan Lavoy, que nos dice saludos cordiales para todos y que bendiciones. Freddy Soriano, que adelante muchachos, muy interesante el tema. Y Justo Madera también que nos dice que buenos días. Este programa se va a quedar grabado aquí en la página de Latina FM. Yo pienso que es un programazo y que te lo tienes que tirar una vez ya se quede aquí grabado. Así que ya tú sabes, estamos hablando con Yamelisa Taver, estamos hablando del abuso de sustancias, relaciones, emociones, de la dependencia de otras personas y cuáles son las cosas buenas y malas y cómo se puede lidiar con eso. Yamelisa, hay algo que la gente, que yo he oído mucho en este ámbito del abuso de sustancia o de lo que sea. Y es el término de que él es un adicto funcional. No sé si tú lo has escuchado, que es un de la gente, no, él se mete su vaina, pero él funciona bien. O sea, ¿qué desierto hay en eso y qué se pudiera decir de esa persona? ¿De verdad son adictos o qué tú puedes decir acerca de eso? Volviendo a la corrección, la corrección del término es que en realidad si se va a hablar de qué es la adicción y cómo se define, todos tenemos una adicción a algo. Entonces, ¿qué pasa? Que un 90% del mundo es adicto funcional. Si se va a hablar así. Mira, qué interesante. ¿Me entiendes? Si se va a hablar así, como hablamos de la adicción enorme que hay en los Estados Unidos al azúcar. Por ejemplo, todos nosotros usamos, yo no porque soy diabética, pero usamos azúcar y le echamos a todo. Y si no está dulce, cafecito, no me lo bebo porque es muy amargo. Entonces, ¿de qué ocurre? Sí. Pero como te dije, el cambio que ha habido en el estigma de hablar del adicto, de la adicción, del problema, de eso, y en, o sea, cambiar y hablar de esa persona, o sea, esa persona humana. Tiene un problema, tiene una enfermedad y está buscando ayuda en qué esa persona quiere trabajar. Exacto. ¿Qué es lo que esa persona quiere cambiar? Puede ser que una persona esté dependiente o esté abusando tres sustancias y solamente una le está causando problema. Entonces, esa persona quiere cambiar de contemplación a que sí, yo tengo un problema con esta sustancia específicamente y cambia a motivarse, a prepararse para hacer un cambio y entra a el nivel de acción. Solamente deja, yo conozco muchísimas personas que toman café, fuman cigarrillos y... Beben. Exacto. Solamente quieren dejar el cigarrillo. No dejan de estar dependiente de las otras dos sustancias. Exacto. Solamente quieren cambiar la que le está causando problema. El problema. Ah, mira qué interesante. Buscan la ayuda para dejar el cigarrillo, el parcho, las pastillas o terapia o lo que sea que necesiten, ¿verdad? Para dejarlo. Entonces, uno lo ayuda a donde estén. O sea, uno tiene que llegar al punto donde la persona está y ayudarlo a echar hacia adelante desde ese punto donde ellos se identifiquen. Y dejar ese gran pensar de que, oh, yo veo que tú tienes un problema y tú tienes que cambiarlo. Eso no va a funcionar. ¿Cuáles son los centros de ayuda en el área? Sí, ya nos quedan un minuto realmente. Centro de ayuda en el área. Centro de ayuda. Yo sé que precisamente vas conectado con lo que te iba a preguntar. ¿Cómo podemos conectar contigo? Principalmente hablar de este tema. Y eso mismo. ¿Cómo conectamos contigo? Nosotros somos Counseling Solutions de Lehigh Valley. Acabamos de abrir nuestras puertas la semana pasada. Somos un centro bilingüe donde tratamos problemas con comportamiento, problemas con adicciones, gambling o los juegos y también problemas con las sustancias. Estamos localizados en el 1329 de la calle Hamilton, en el segundo piso, aquí en la ciudad de Allentown. Y pueden llamarnos al 610-756-1765. Problemas legales, DUI o deseo de hacer un cambio personal. Llámenos y nosotros le ofrecemos. Repíteme el número una vez más y si te podemos encontrar en Facebook. ¿Cómo te encontramos? Arroba C-S-O-L-V-101. Counseling Solutions de Lehigh Valley. El website es CounselingSolutionsLV.com. Y el número de teléfono 610-756-1765. Excelente. Ya Melisa, de verdad, tremendo abrazo. Yo pienso que te tenemos que tener por aquí otra vez. Abrazo de aire. Abrazo de corona. Porque el tema estuvo sumamente interesante y de verdad que a mí me encanta el tema. Yo debía estudiar psicología, yo pienso. Pero a mí me gusta mucho el comportamiento humano y de la manera. Hay muchísimas cosas que de hecho, no necesariamente que me sorprendí, pero como que me abrió otras ideas que la dependencia de emociones que no sabía. Ni idea tenía de eso y me voy a poner a leer un poco. Muchísimas gracias, de verdad. Fue un honor para nosotros tenerte aquí. Verónica. Nada, que tengas buen día y a todas las personas que están escuchando lo mismo. Pasen un excelente día. Gracias. Todos los que nos escuchan, gracias por brindarnos su tiempo. Quédense en sintonía por aquí por Latina FM. Novoa Restaurant & Lounge presenta. Presenta.